No quiero seré para ver siempre fiel de los rey sobre mi corazón Y eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Y eres el rey, eres el rey, reina por autoridad Y eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida Y eres el rey, eres el rey, reina por autoridad Y todo el rey, tu rol en el cielo es Y eres el rey, 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 eres el rey Aleluya, poderoso, aleluya, formulation en el cielo Aleluya Él es el rey de un sonido en poder, él es el rey de los cielos Él es el rey de sus vidas, él es el rey sobre mi corazón Él es el rey de sus vidas, él es el rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina por autoridad Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina por autoridad Su rollo el reino es, su rollo el cielo es Él es el rey que viene a sus sueños a llevar Él es el rey, él es el rey de sus vidas, él es el rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies, él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey, él es el rey de los cielos Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina por autoridad Y él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey, reina por autoridad Y él es el rey, él es el rey, reina por autoridad Su rollo el reino es, su rollo el cielo es Él es el rey que viene a sus sueños a llevar Aleluya, el rey, él es el rey, él es el rey